Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Muy buenos días, amables oyentes de Voces del Senado. Hoy es domingo 15 de mayo de 2022, fecha en la que fue proclamado San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII. Y se configuró el Día del Maestro desde el 15 de mayo de 1950. Buenos días para todos. Antes de hablar del Día del Maestro, saludar a nuestros oyentes que son profesores. Es bueno hablar de los tiempos más remotos en donde la educación era un arte y un privilegio. Aquella época donde los maestros eran los primeros pensadores y representaban signo de sabiduría, quienes no se conformaban en buscar y promover el pensamiento crítico y analítico en sus estudiantes. Hernando Gloria y oyentes de Voces del Senado, cabe destacar que la celebración de esa fecha se hizo con el fin de reconocer los logros de esa labor que se enfrenta a los constantes cambios y, por supuesto, también para destacar la labor de los formadores de nuestras futuras generaciones. Voces del Senado habló con la senadora conservadora Esperanza Andrade, el senador liberal Horacio José Serpa, el senador de Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, la senadora de Alianza Verde, Angélica Lozano y el senador Jonathan Tamayo. Escuchemos su mensaje. Un maestro significa algo muy especial en la vida de nuestros hijos y en la vida de los seres humanos. El maestro es el segundo padre o madre de nuestros hijos y les digo que tienen una gran misión. Bueno, yo soy nieto de maestra de escuela, Rosa Uribe, de Serpa, la mamá de mi padre Horacio Serpa Uribe, era maestra de escuela y, hombre, esa labor social, esa labor de formación, esa labor de acompañamiento para todos nuestros niños, nuestros adolescentes, vale mucho. Así que en este día tan especial solamente me uno, celebro de verdad este bonito homenaje que nosotros le podemos ofrecer a los maestros en nuestra sociedad. Felicito a todos los maestros que velan por la buena educación de nuestros niños, que son responsables, que han entendido que por encima de gustos o desgustos de los adultos se privilegia el derecho de los niños. Gratitud absoluta por su trabajo y transformación. La educación desde los niños hasta los adultos, educación formal y no formal, es la clave para la igualdad en Colombia. La segregación clasista que tenemos, del que tiene plata para pagar por mejor educación y que el que sea pobre y no pueda pagarla nos distancia como sociedad y los maestros han sido ese puente, ese guía para la formación. Muchas cosas por transformar en el sistema educativo que depende de los tomadores de decisión del Ejecutivo y del Congreso y aquí estamos para apoyar y reconocer siempre con gratitud su trabajo. Bueno, siempre mucha gratitud con nuestros maestros, con todos los que pasaron en el transcurso de mi vida. Para ellos todo mi cariño, pero sobre todo pues al maestro de maestros que es Jesucristo. Un abrazo para todos los maestros, que Dios los bendiga. Mil gracias por enseñarnos, por estar siempre en el frente. Hoy de parte de Manguito, Dios bendiga a los docentes. En su radio, Voces del Senado. Bueno compañeros, pero antes de comenzar con nuestro resumen legislativo, quiero aprovechar, saludar hoy a nuestro compañero que está de Happy Verde y cumpleaños felices para Rodrigo, conocido para nosotros aquí como el Pana Meléndez. Que Dios te bendiga, panita. Un abrazo inmenso desde Voces y aquí personal. Tu amiga Gloria Moncayo te desea de todo corazón que la pases súper bien. Pero sin duda, de verdad, Rodrigo, muchos éxitos en este camino que viene y que pues no afloes porque esto apenas comienza en el tema de lo que viene en el futuro de nuestro país, ante todo en lo democrático. Hombre compañeros, muchas gracias. Sé que es una salutación muy sincera y la recibo con todo mi cariño. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ante el reciente paro armado por parte del Clan del Golfo y frente a la situación que atraviesa el país en materia de seguridad, desde el legislativo manifestaron su preocupación y han pedido garantías en la protección de los ciudadanos. Frente a este tema, compañeros y oyentes, nuestro compañero Alexander Arisa habló con algunos senadores de distintos partidos políticos y nos tiene más información. Buenos días, Alex, y adelante con su informe. Bueno, así es, muy buenos días, pues a raíz de la extradición del ex líder paramilitar Dairo Antonio Uzuga, más conocido con el alias de Otoniel, y ante la respuesta por parte del Clan del Golfo al realizar un paro armado en los municipios donde ejercen control, que dio como resultado un saldo de 24 muertos, 138 comunidades confinadas, así como 22 ataques a la fuerza pública y más de 26 vías bloqueadas del país, de acuerdo a cifras presentadas por la Justicia Especial para la Paz, JEP. Desde el legislativo son varios los senadores que manifestaron su preocupación ante esta problemática que de cara a las elecciones alarma por las garantías que están teniendo los colombianos. El senador Santiago Valencia del Partido Centro Democrático afirmó. Esto que pasa es una retaliación, es evidentemente una respuesta del golpe que le ha dado la fuerza pública al Clan del Golfo. Hacer terrorismo, tristemente, es muy fácil, porque eso necesita cualquier acción aislada, obviamente eso genera un impacto, de eso se trata el terrorismo, digamos, de generar miedo, zozobra, pero evidentemente la fuerza pública tiene que hacer todo, absolutamente todo lo que esté en su poder para garantizar la tranquilidad de los colombianos. Pero más allá del paro, que es muy grave y que ha causado zozobra y miedo, en buena parte del territorio nacional tiene que continuar luchando contra el Clan del Golfo, seguir reduciéndolo y minimizándolo porque ese monstruo no puede seguir creciendo. Por su parte, el senador del Partido de los Comunes, Julián Gallo, indicó que urge una reforma en política de seguridad, pero que además desde el gobierno se deben tomar acciones más contundentes contra grupos pertenecientes al narcotráfico. Este gobierno demostró su incapacidad para llevar el Estado a los territorios que fueron dejados por parte de la insurgencia de las FARC cuando se firmó el acuerdo. Siendo la seguridad una de sus banderas, lo que queda en evidencia es que esa política de seguridad es un fracaso, que Colombia debe buscar alternativas distintas para cerrar definitivamente el conflicto y no tenemos duda que eso tiene que ver con la posibilidad de abrir espacios de diálogo con los grupos insurgentes y de sometimiento a la justicia para las bandas armadas al servicio del narcotráfico. Informó en Voces del Senado Alexander Ariza. Volvemos con el programa institucional de Voces del Senado. En esta oportunidad, hablando de la democracia participativa, una forma en la que los ciudadanos empiezan a tener mayor participación en la toma de las decisiones políticas. Gloria, y es que la participación ciudadana es necesaria para construir la democracia. Por eso, resulta fundamental para favorecer el control de los gobernantes, transmitir mejor las preferencias de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos y hacer menos costosa la toma de decisiones políticas. Para hablar del tema, usted, Hernando, estuvo con algunos senadores. Cuéntenos, ¿qué le dijeron? De los años 80, uno de los más jóvenes en ocupar la presidencia de la Comisión de Asuntos Presupuestales del Senado, ex concejal de Barranquilla, politólogo y juglar del folclor vallenato, Carlos Meisel, del Partido Centro Democrático, partido de gobierno, admite que la democracia en Colombia merece una segunda oportunidad en la que sea el pueblo que determine un mejor futuro. La democracia en Colombia y en todos los lugares del mundo busca sus cimientos en algo que aquí se ha satanizado mucho, que son los partidos políticos. Y aquí vemos un debilitamiento rotundo de los partidos políticos y eso amenaza a la democracia. Porque los partidos políticos son ese vehículo donde el ciudadano se identifica con un ideal, sea el nuestro, sea el de la gente que piensa diferente, sea la gente que piensa parcialmente como el partido al que uno sigue. Pero mientras los partidos políticos en Colombia se sigan debilitando como se están debilitando, va a ser muy complejo que tengamos una democracia robusta donde las coaliciones de gobierno y de oposición tengan un debate constructivo en las cosas que día a día se den en el país, en las diferentes problemáticas que día a día se den en el país. De los egresados de la Universidad Nacional que incursionaron en la política para participar de la experiencia democrática y tener que superar un atentado y luego el exilio, como consecuencia de sus ideales, la exconsejala de Bogotá, Aida Bella, es baluarte y ejemplo de luchas y logros en el ejercicio de la democracia. Vislumbra también los ajustes a futuro que se necesitan. Lo que hemos constatado es que la democracia en Colombia es muy extraña. Uno la califica como una democracia genocida porque ha habido realmente genocidios el que actualmente se ejecuta contra los líderes sociales, contra la gente desmovilizada y Colombia ha sido un país realmente de muchos genocidios. El problema es que nunca nadie demandó por eso y nunca nadie instó a las organizaciones internacionales a que se apersonaran de algo que ha ocurrido sistemáticamente en una supuesta democracia. Porque una democracia no es solamente de ir a depositar los papeles como se llamen unos los llamaron papeletas ahora se llaman formularios bueno todo esto que se han inventado no es llenar una urna de papeles la democracia es otra cosa ese es un ritual de la democracia pero la democracia es cuando la gente tiene bienestar que en un país tiene salud tiene educación tiene forma de cómo por lo menos en su tiempo libre hacer algo y sobre todo que la gente tenga derecho a caminar por las calles gracias Hernando por su informe y de otra parte les contamos que en la comisión segunda del senado se comenzó a analizar una iniciativa en favor de los porteros y conserjes del país recordemos gloria y oyentes de voces del senado que el portero es quien se encarga de ofrecer a través de la vigilancia en la entrada y salida de los edificios y conjuntos residenciales acude con rapidez a solventar algunas emergencias debido a que en algunas ocasiones tiene vivienda propia dentro del edificio y el conserje se encarga del mantenimiento del edificio o de una parte o del conjunto total Rodrigo usted tiene más información sobre el tema así que adelante la comisión segunda del senado de la república inició el trámite de una ley que permitirá instituir en colombia el día nacional del portero el guardián el celador el conserje y similares el senador de la alianza verde Antonio Sanguino habla de los apartes más importantes de este proyecto que inicia en el congreso de la república son más de 400 mil personas que desempeñan estos oficios así que el proyecto busca reconocer esa labor destinando un día para él y por supuesto vincular a la nación en las acciones que permitan proteger los derechos reconocerlos además y favorecer este trabajo la noticia cae muy bien dentro del gremio de las personas que desempeñan estos oficios pero ellos también hacen sus peticiones Juan Antonio es interesante que tengan en cuenta también la labor que hacemos nosotros no sé en cuanto a lo que tiene que ver con la parte económica la verdad es que es un gremio que pues trabajamos por muy poco dinero mejores condiciones y pronto se había escuchado de que estaba en trámite un proyecto de ley para la pensión del vigilante no por años no por si la edad de los 63 años sino tiempo de servicio como pasa con por ejemplo los personal de la policía por la misma línea se expresó Ana Milena me parece muy bueno porque algo que siempre he pensado es que es inotado es que casi no le dan la importancia pues a los supervisores a los porteros a los conserjes uno ve la importancia de su trabajo y pues me parece muy bien de que al fin pues alguien esté dando la oportunidad de darle esa importancia a lo que uno hace pues y en lo que uno se esfuerza por pues como decirlo dejar las cosas lindas día tras día y cuidar a las personas el proyecto ha iniciado su trámite se espera que en las próximas semanas antes del final de la legislatura se le pueda dar primero y segundo debate y quizá presentarlo en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio Rodrigo Meléndez Voces del Senado en el día del maestro son varios los congresistas que se unen a esta celebración el senador Roy Barreras pues un saludo especial a los oyentes de Voces del Senado al equipo técnico aprovechando este espacio para saludar el día del maestro es un saludo además que enviamos desde la coalición del pacto histórico donde sabemos que la educación es el camino y que los maestros son la base para poder construir una sociedad más justa más abierta más informada y más libre Rodrigo Lara del partido Cambio Radical un saludo para todos los maestros los maestros son los que nos enseñan a diferenciar entre el bien y el mal entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y nos dan las herramientas cognitivas e intelectuales para que progresivamente podamos decidir por nosotros mismos dan las llaves para poder abrir la puerta de la vida así que felicitaciones a todos los maestros Antonio Sanguino del partido Alianza Verde nuestro compromiso con ellos para que sigan cumpliendo un papel central en la transformación democrática de Colombia los maestros y maestras tienen en sus manos la posibilidad no solo de formar a los ciudadanos y ciudadanas sino también la posibilidad de que esos ciudadanos sean agentes de cambio para la Colombia pacífica próspera para la Colombia responsable con el planeta con el ambiente que necesitamos en este momento tan desafiante para todas y todos nosotros Jorge Enrique Robledo de Dignidad Colombia Yo fui 26 años profesor de tiempo completo en la Universidad Nacional de Colombia no catedrático profesor de tiempo completo suelo decir con mucho cruz yo que yo lo que soy es un echador de tiza que un día se extravió y terminó de senador sí pero esa es mi gente mi hija ha sido profesora mi hijo es profesor bueno es una familia de profesores y eso lo digo con todo orgullo y en su día a las maestras y a las maestras de Colombia todo mi cariño toda mi simpatía toda mi solidaridad y mi respaldo incluido FECODE desde el equipo de Voces del Senado les deseamos a todos los maestros un feliz día regresamos en Voces del Senado hablando del origen del sufragio o voto como es conocido popularmente donde los ciudadanos ejercen el derecho reconocido por la constitución a participar en comicios para la designación de sus representantes o para pronunciarse frente a aquellas propuestas que les sean sometidas a su consideración no olvidemos que el origen del sufragio ciudadano en Colombia para elegir altos funcionarios del Estado y las corporaciones públicas se remonta a la época conocida en Colombia como la patria boba entre 1810 y 1816 momento en el cual se empezaron a forjar las instituciones liberales clásicas que se consolidaron después de la independencia en la carta de angostura del año 1819 y Hernando compañeros y oyentes no olvidemos que entre las características que tiene el voto están es un derecho y un deber ciudadano a partir de los 18 años de edad es secreto libre y personal Elfi Galeano nuestra compañera habló con algunas personalidades sobre el origen del sufragio ciudadano quienes son y que le dijeron Elfi buenos días adelante La historia del voto en Colombia se remonta al siglo 19 y parte del 20 cuando en esta época Colombia no contó con un sufragio universal en las primeras constituciones adoptadas en la naciente nación sólo podían votar los hombres mayores de edad casados y que poseyeran propiedades no podían hacerlo esclavos analfabetas mujeres ni pobres así lo ratificaron las constituciones de 1821 1832 y 1843 La constitución de 1853 reconoció el derecho al voto a todos los hombres mayores de edad que estuvieran casados además implantó la votación directa y secreta para elegir presidente vicepresidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia procurador gobernadores senadores y representantes Alfredo Coyo Dávila ex congresista por el departamento del Cesar recuerda cómo se vivían esas épocas electorales en el país bueno lo que yo recuerdo de la política hace 30 o quizás más hace 50 años era una política un poco diferente a la que se hace hoy día el electorado iba sólo a votar no había que darle dinero a ninguna a ninguna persona uno se entendía con los jefes políticos porque había ideología la gente votaba por ideología entonces uno se reunía con la gente encabezada por los jefes políticos de cada pueblo y cuando llegaban las elecciones uno ayudaba al transporte de la gente dándole unos pequeños recursos para el transporte eso era todo lo que se invertía en la política porque la gente votaba espontáneamente en las elecciones presidenciales de 1990 se utilizó por primera vez la tarjeta electoral es suministrada actualmente por la registraduría a todos los electores llevan presos los símbolos emblemas y colores de todos los partidos y movimientos que participan en la votación así como los nombres y apellidos de los candidatos para que cada elector marque con una X el aspirante de su preferencia el exalcalde y exrepresentante a la cámara por el Cesar Elías Ochoa Daza asegura que el voto debería ser nuevamente obligatorio si a mí me dieran la oportunidad de que yo decidiera quién cómo va a ser las elecciones yo pondría el voto obligatorio porque desde ahí puede comenzarse a acabar la compra de votos toda una cantidad de cosas que se dan alrededor del voto pero si la persona está obligada a votar necesariamente eso va a permitir de que las elecciones primero sean más transparentes y en segundo lugar que no haya esos problemas de la compra de votos que yo creo que es el daño mayor que se le está haciendo a las elecciones Lo que sí es seguro es que hay que crear un cambio positivo al trabajar juntos para incrementar el voto la comunidad se verá beneficiada con un crecimiento en empleos un mejor servicio de salud una mejor educación mejor infraestructura una buena economía comunidades más seguras y lo más importante una mejor calidad de vida para nuestras familias es hora de cambiar nuestro estatus y mejorar la vida de todos los que nos rodean y consideran que el voto es importante porque nuestra voz y cuenta este 29 de mayo ejerce tu derecho al voto para voces del senado Elfi Galeano Villera gracias por su informe Elfi y por otra parte les contamos que en voces del senado la cultura también tiene su espacio hoy hablaremos de la cultura y la educación en el país frente a este tema compañeros y oyentes es bueno tener en cuenta que la educación tiene la tarea de asegurar la extensión y la supervivencia de la cultura como medio de existencia del hombre y como una razón última de sus acciones Por cierto Hernando de la misma manera la cultura es la escuela que prepara para la comunicación nuestra compañera Noensi Mosquera encargada de los temas de cultura en nuestro programa nos amplía la información buenos días Noensi la escuchamos Muy buenos días compañeros y amables oyentes la cultura es el proceso que nos enseña los conocimientos que permite avanzar hacia la educación integral Es por eso que hoy hablaremos de la educación y la cultura en el marco del día del maestro En esta ocasión nos acompaña el senador y maestro del partido Alianza Verde Jorge Eliezer Guevara quien nos habló del nuevo estatuto del docente Escuchémoslo Un estatuto que garantice mejor salario mejores ascensos porque hoy el sistema de ascenso es un sistema que impide la promoción y por lo tanto el mejoramiento salarial de los maestros que tenga plenas garantías laborales que tenga condiciones de ingreso condiciones de permanencia y una situación de estímulo muy importante como la capacitación financiarle maestría financiar doctorados y años sabáticos para que los maestros tengan una posibilidad de investigar y de aportarle a la educación Por otro lado el senador del partido Centro Democrático John Harold Suárez habló referente a la inclusión y el reconocimiento a los maestros y maestras que enseñan en el área de la cultura y el deporte es decir la cultura y la educación una sola formación Hoy quiero hacer un reconocimiento a todos a todos mis compañeros docentes de este país que son 350 mil docentes en la educación básica y media a todos los profesores universitarios que somos alrededor de 350 mil también a los profesores de los jardines infantiles a los profesores del deporte y la cultura o sea la modalidad del docente del maestro del profesor son muchas así que para ellos mi recuerdo a mi cariño decirles que me siento orgulloso de pertenecer a este gremio que como senador de la república como alcalde que he sido dos veces de mi ciudad siempre llevo en mi corazón llevo en mis propuestas la defensa de la educación pública o privada para voces del senado les informó no en sí mosquera martínez el presidente del senado juan diego gómez invita a los colombianos a participar del 23 al 27 de mayo de las conferencias y paneles de expertos en temas de medio ambiente jóvenes y hasta de tecnología parlamentaria la información estará disponible por los distintos canales de comunicación del senado de 9 a 11 de la mañana se trata de la semana del congreso abierto y de las actividades establecidas en el sexto plan por un congreso abierto y transparente vamos a compartir experiencias latinoamericanas en temas de medio ambiente tecnología transparencia legislativa y por supuesto participación ciudadana congreso abierto los esperamos sexto plan de acción por un congreso abierto y transparente un plan para todos finalizamos nuestra emisión del día de hoy pero los invitamos a que cada fin de semana sintonicen el programa radial institucional voces del senado para que conozcan de primera mano los temas que se analizan trabajan y aprueban en el congreso de la república se nos agotó el tiempo pero recuerden que voces del senado se transmite los sábados y domingos de 7 y 30 de la mañana a 8 de la mañana por las 53 frecuencias de la radio nacional de colombia no olviden que esta es una iniciativa de la mesa directiva del senado bajo la dirección de la oficina de prensa a cargo de robinson castillo charris el trabajo periodístico de el figaleano no en si mosquera billy valbeltrán keir ernesto villero en la publicidad hugo lópez y johnny rizo la producción de alexander arisa y quienes les hablamos hernando león vanegas gloria moncayo y rodrigo meléndez hasta pronto hasta pronto voces del senado iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente juan diego gómez la primera vicepresidenta maritza martínez el segundo vicepresidente iván name vásquez el secretario general gregorio el hach pacheco y la directora administrativa astrid salamanca raín chau